Música 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 Me terá Que carequí No buen casi Música 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 Myk para aquí y aquí, no pueden casi de ahí, no te pego. Ese va, y que a quien se le fue, que hubo acá, La verdad, yo no tengo miedo El día de la vida, el día de la vida Hay cabas, el día de la vida El día de la vida, el día de la vida Todo el día de la vida Asapu, asapu Yo voy a llegar asapu Por el minuto Asapu Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!